¡No me la toca a una planta! ¡Sí! ¡La luna, la luna, la luna! Oye, ¿tú sabes cuál es la planta favorita de el gonzai? ¿Cómo cuál es? El gonzai. ¿Tú sabes el gonzai que le pega a los arbolitos? ¿No me la toca a uno? Sí, la palmera. ¡Ah! ¿Por qué? Porque les da sus cocos. Siempre quise ser comediante. Oye, paparillas, ¿tú te sabes por qué los árboles son bien ricos? ¡Ah, caray! ¿Por qué? Porque nacen de 12 billones. ¿Y cuál es el gonzai que le toca a uno? ¿Cuál es la planta que le toques? ¿Cuál es la planta que le toques? La planta de luz. Oye, ¿tú te sabes cuál es el árbol? ¿Quién está el árbol? ¿Está triste? ¿Quién está triste? ¿Cuál es el árbol que está triste? ¿El árbol yo no? ¿No? ¿De eso? ¡No! A ver, ¿cuál es el árbol que se pinta el cabello? ¡Ah! ¡El otro árbol! ¡Cuál es la gonzai! ¡El castaño! ¿Y tú sabes cuál es el árbol? La apropiación de nuestros famosos. Y el equipo ganador de esta tarde es... ¿Qué? El que tuvo 1.280 puntos. ¡Alex Urán y el equipo no! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, no, no te has podido ver conmita haber ganado a tú! ¡Ay! ¡No! ¡No, claro a los cumprañeros! ¡Echo! ¿Qué es lo raro? ¿Y saben para qué esto es lo que 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 es? Lo que es lo que es lo que es lo que es. Yo hablo con el mundo que puede sarte de él y ni siquiera tocarlo. ¡No! ¡No ser viajue! ¡No! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues una conversación. Oye, Ata, ¿qué es? Yo voy con mi tía y yo le digo, tía, tía, ¿dónde trae el pajarito? Se pone el pajarito, si aquí no hay. Es que mi mamá me dijo, vamos a ver a la cotona de su tía. ¿Por qué el billete sí se aventó del bondi y ni la moneda, no? A cara de conciencia. Ah, porque el billete tenía más valor. Gracias al esfuerzo de todos nuestros famosos, esta tarde se vale a se entrega a Frank de este cheque, ¿saben por cuánto? ¡Cuánto! Por la cantidad de... ¡700 mil pesos! ¡Felicidades! Y por favor nos entregamos a estos reyes chicos en representación de toda la... ¡Y a su directora! ¿Qué necesita? Que David le quiere pegar una cosa. A ver, paso aquí con David. ¿Qué pasó, David? Gracias a todos los niños de AMAC, este bello... Este cuadro, los niños crean, lo hacen en AMAC. Y gracias por este apoyo que brinda AMAC. Muchas gracias. Bueno, a nombre de toda la producción de Cebale, a nombre de todos nosotros, les agradecemos ese cuadro. No tenían que hacerlo, porque hacemos todo eso con mucho cariño. ¡Y muchas felicidades a AMAC! ¡Felicidades chicos! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Vamos! Nos vemos mañana, 21.30. ¡Póngate el partido! Gracias por ver el video.